No, yo no se maneja, súbete. Me parece como que te hubieran golpeado la lengua mordida. Súbete, púdete. Cada quien me esborracha como quiere. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Vamos a andar, ok? Ahora veo... Vamos, yo creo que es por acá. Ay, estoy viendo como está... Ay, ayuda. Vamos a toda potencia. Esto está pegando fuerte, siento que vuelo. Ayuda. No, güey, estamos volando. Ayuda, siento que estoy volando. Güey, no era por aquí, güey. Era por otro lado. Yo soy volo, güey, y no sé ni dónde estoy. Da madre. Bueno, vamos a tirar golpes. Y esto de acá, güey. No tiras misiles. Ay, la policía me sigue. Ayuda. Ayuda. Mira esta madre, estoy en la madre. Ay, ay, ay. Perdón. Ay. A que pase por en medio. A que no. A que pase estando volando. A huevo pase. No, güey, pero te caíse en mi... Pero pase. Jesús, eres tú. Jesús, eres tú. Vamos con Jesús. Vamos de reversa. De reversa. De reversa con Jesús. Ay, que se me acaba. Ay, vamos. Ayuda. Ayuda. Bueno, nos vamos a matar. ¡Machetumale! Muy buenas a todos, chicos. Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de GTA V, en la segunda... Hostia, última dosis. Vale, Mon. La buena, buena, buena. Hace tiempo que no jugamos esto, ¿no? Hace... Al principio del año. Dale. Pues... Sin más intro que poner. Dale, ¿no? Parale, le puso play. Púchale, púchale. She's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigg on the dance floor. She had two, three, drunk, and she's working. Go without it coming back in. That's my best friend. She a real bad bitch, got her own car. She don't need no listening. Stop! Stop right there! Don't take another fucking step or we're all going to die! Okay? Just stay there. The slightest movement could send us off lying. Are you still fucking out there? You still out there, labrador? Yeah, I'm still out here. Just... Hanging on by a threat. Fresh meat, get over here. No, no, move! Don't listen to him. Come on. No, stop! Don't y'all see? The earth is just a big round ball. And we're all holding onto it with our feet. Ah, fuck this. If I have our feet let go, we're going out of space, man. What the hell? I told you that you don't need all that acid. Oh, no, no, it's not about the acid. Oh, no, 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 it's not about the acid. Oh, no, 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 it's not about the acid. This is for your own good. I'm going to give you the cap. No, the pig, no! I'm going to turn you into Chuck Steak. Oh, the pig. Don't test me, labrador. I'm not fucking around for it. You know what space sounds like? People screaming. Three. Tell my mother I love you! Three. Three. Ah, dude, it moved. It moved. Hey, what's going on here? What the fuck? Ah, she's the luchadora. Oh, shit, qué personalidad. Ah, she's so right. Que se notes los sentimientos. What the fuck was that? Then no, just keep driving. Get in, get out. Keep going. Copy that. Man, this new batch is powerful, bro. What have I told you about firing rocket launchers indoors? Yeah, 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 yeah. Don't talk to me. Tell him. Come on, Mr. Chemist. No, se lo llevaron. ¿Qué pedo? Mon? A ver, que sin nada hace. ¿Se lo llevaron, mil? Sí, por lo que. A la bestia, ¿y no lo explotó? Qué mentira. Qué mentira. Yo sí lo había explotado. Hostia. No tengo armas, eh. Que se noten los sentimientos. ¿Qué? ¿Ya mataron gente? ¿Van matando o qué? No, Daxx, Daxx, no, no, Daxx. A huevo. A huevo. A huevo que no. A ver, si corre pa' allá. ¿Puedo? A huevo. A huevo que no. A ver. ¿De dónde? No. Tengo que bajar. Aquí. Escobo, ¿a dónde? Vale, ¿paso? No, 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 no. A ver, ¿eso? Chopper, el chopper. Me lo cargo. Facilito, papá. Hostia. ¡Curri, el chop! Déjame. Creo que no es el centro de mía, eh. No, adelante, no. Hostia. Aquí. Corre. No, corre. No, pendejo. Tienes uno a la par y yo. No, pendejo. No, pendejo. Órale. Órale. Vale. 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 Hostia. No, 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 no. No, no, no. ¿Vale eso? ¡No! ¡Dónde! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Ostia! Es esta, es esta, es esta, es esta, ¿vale? ¿El puro? Yo creo que la Moognei pasaba mejor vida, ¿eh? ¡Corre! ¿Vale? 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 ¿Altres, atrás? ¿Vale? ¡Corre! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, cabrón! ¡No salí! ¡Aweo! ¡Adiós! ¿El último? ¿El último? ¿No fuiste o qué? ¡Aweo! ¡Ve con Dax! ¡Dax! ¡Listo! ¿Están todos los? ¡F***! ¿Era más? Pues no sé. Ok. ¿Solo? ¿Y es así como se gana una misión en Philamook Knight? Misión chuperebe. Aweo. 15.400, sí. ¡Ojo! Ok ¡Gracias!